Llega este jueves a etapa semifinal del torneo de microfútbol descentralizado Copa Juan de Jesús López. La polideportiva del barrio Gaitán será el escenario principal para el desarrollo de estas competencias. Luis Álvarez, organizador del torneo descentralizado de microfútbol que se juega en homenaje a Juan de Jesús López, confirmó para enlace noticias que las semifinales de este torneo se cumplirán la noche del jueves en la cancha polideportiva del barrio Gaitán. La semifinal la estaremos jugando con la ayuda de Dios el próximo jueves 15 de junio en el barrio Gaitán a las 8 de la noche Barrio Miraflores, que es el actual campeón del torneo descentralizado. Se enfrenta al equipo Combo de Peña y a las 9 de la noche el Combo de Lombana contra el equipo Megandamios. La final del torneo descentralizado está prevista para la noche del sábado y sus juegos serán en la cancha polideportiva del barrio La Tora. La final se jugará con la ayuda de Dios el sábado en el barrio La Tora. El barrio La Tora ha venido marcando la pauta en aquello del microfútbol en los últimos años, el año pasado, este año, gracias a Dios y a Víctor Polo, que fue un jugador de microfútbol. Lo es todavía, por ahí juega y con la ayuda, la colaboración de la acción comunal del barrio, pues vamos a jugar con la ayuda de Dios ahí a partir de las 7 de la noche. Destacó al dirigente deportivo la calidad demostrada en este campeonato en el que participaron 36 equipos. Muy buen nivel, nos tiene muy contentos porque el nivel ha sido excelente, se ha observado una cantidad de partidos muy buenos y en esta semifinal y la final esperamos que no sea la excepción. Dijo el profesor Álvarez que la premiación está garantizada.